Mi talento se trata de cantar. Estudio, me perfeccioné, voy por todo. Este look es increíble, te queda fantástico. ¿Lo viste? Todo brilló. Es como una cibercics, una gatúbela, está buenísimo. Está buenísimo. Todo brillo para el show. Para el show. ¿Qué es importante? ¿Cómo te preparás para el show? Bien preparada, alistada, sin nervios, darlo todo, hay que romperlo. ¿Sin nervios? Sin nervios. Ay, qué bueno. Hace bastante ya que no me toca a alguien sin nervios. Bueno, espero que puedas disfrutar de este momento. Adelante. Gracias, Lissi. Por favor, a vos. Hola, hola. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamás? Abril. Abril. ¿De dónde venís, Abril? De Mendoza. Un saludo para los mendocinos. Sí, un saludo para Mendoza. Hermosa Mendoza. Es hermoso. ¿Viniste sola? No, con mi madre. ¿Con tu madre? Sí. Qué bien. Y, ¿estás lista para lo que viniste a hacer? Estoy lista. Estoy lista sin cero nervios. Vamos allá entonces. Lo mejor para vos. ¿Te escuchamos? Bueno, gracias. O te vemos, no sé qué vas a hacer. Vale. Cantar. Vale. 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 Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. ¡Vamos, vamos, vamos, arriba! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! No hay tiempo, las heridas ya se pudieron curar. Ahora dime, ¿qué se siente al ver al otro llorar? Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te quedaré mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad. Muchas gracias. ¡Vamos! Terminó la performance, dos cruces, pero bueno, todavía sigue en carrera porque vamos a ver la devolución. ¿A vos te gusta mucho cantar? Demasiado. Demasiado. Bueno, eso es bueno, pero sinceramente siento que tenés que trabajar mucho, ¿sabés? Ok. Porque igual pensé que unos nervios pero ansiedad podían estar jugando un poquito en la afinación y en la firmeza y tal y es algo que nunca terminó de acomodarse. Entonces evidentemente son cosas que hay que ajustar trabajando. Ok. Vale. Gracias. Abril, tenés un tono de voz hermoso y arrancaste con una seguridad cuando dijiste no, no tengo nota nerviosa y arrancaste a cantar y de repente eso se fue convirtiendo. Empezaste a calar, a no llegar a las notas y me parece que ahí es donde me derrumbaste un poco. ¿Vos tomás clases? Clases, sí. Ok. Yo creo que tenés que trabajar más sobre tu voz, sobre todo en el tema de la afinación. Bien. Porque tenés realmente mucho talento, pero tenés que laburar sobre ese talento. Bien. Gracias. Reina, me pasó lo mismo. Al principio se te vio como cero nerviosa y la mitad al final fue como bajando un poquito esa energía. Ok. Y como dicen ellos también, la afinación. También se te vio como un poco insegura al final y por eso fue mi plus. Pero seguí laburando porque tenés una voz hermosa, mi amor. Gracias. A mí me parece que tenés una esencia muy linda. Yo pienso que más que afinación fue una cuestión de respiración, que puede ser por ansiedad y nervios, como dijo acá Bel. Es una situación muy compleja estar acá en un espacio tan grande, tan televisivo. Pero bueno, yo creo que tenés algo muy interesante a explotar. Bueno, vamos a votar. ¿Flor? Para mí hoy es un no. Para mí hoy es un no. Para mí es un sí. Bueno, ya no alcanza de todos modos. Gracias y que sigas adelante. Gracias. Gracias, Charmosa. Adiós. Gracias. 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 Gracias.